POTO Y CAVENGA Mira, parece un tucán Un caballo que se empomó a un tucán Suena una tonada, una melodía muy linda Cada vez que agarro uno de esos pupusitos amarillos Que están en... ¡Ay, coño de la madre! Mira, mira, ahí viene una hamburguesa con dientes Ahí viene un pájaro con ojos Eso es como tener que hacerse la paja a ti Y a tus invitados al mismo tiempo Entonces tienes como cuatro brazos Estás haciendo cuatro pajas al mismo tiempo Y además tienes que tener en cuenta La velocidad a gusto de esos invitados Hay gente complicada para hacerle la paja Bueno, ahora tú el de abajo aplasta Bueno, no, no aplaste, salta de largo ¡Pero coño de tu madre! El que hizo este juego debe ser pedófilo Mira, Poto y Cabenga Poronga Y la concha de su hermana ¡Pero coño de tu madre! ¡Pero coño de tu madre! ¡Pero coño de tu madre! ¡Apujat! Gracias por ver el video.